¿Cuál fue el elemento que usó el Señor para traer de lo invisible a lo visible las cosas? Dice la palabra, si creyeras en tu corazón y confesares, hablares, declarares, entonces tendrás salvación Escúcheme bien, hay una ley en la Biblia No se puede materializar nada en su vida si usted no lo habla A menos que sea mudo, entonces tendrá que hacer señales y usar otra metodología Pero todo ser humano que tiene lengua, el Señor se la dio para que hable Dios no creó el universo con señales, usó la lengua Usó el verbo, usó la palabra Dios no hizo Yo veo un Dios que todo el capítulo 1 está hablando Y dijo Dios, y dijo Elohim, y habló Elohim, y dijo Elohim Hagamos, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo, o sea Dios no es mudo, Dios es un ser que habla Y cuando habla detrás de la lengua de Él se materializan las cosas ¿Dónde estaba el universo? Diga detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estaba el universo? Detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estaba el hombre? Detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estabas tú? Detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estaba el universo? Detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estaban las bestias? Detrás de la lengua de Dios ¿Dónde estaban todas las cosas? Detrás de la lengua de Dios ¡Ay Señor! No tenemos para pagar la renta No tenemos para pagar los impuestos Dijo el Señor, les voy a dar una lección Vayan y pesquen un pez Y abranle la boca Y detrás de la lengua van a encontrar la moneda de oro Y dice la palabra que cuando le abrieron la boca al pez Encontraron que la lengua, que la moneda estaba atragantada detrás de la lengua del pez ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no hay milagros en tu vida? Porque todas las bendiciones las tiene detrás de la lengua Dice la palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Que ya te bendijo con toda bendición espiritual ¿Dónde está la bendición? Ya está detrás de tu lengua Ya está detrás de tu lengua Ya está detrás de tu lengua ¿Dónde está tu salvación? Detrás de tu lengua ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? Abrirle la boca al pez Y encontrarle la moneda que estaba detrás de la lengua del pez Aquí hay una gran enseñanza Siento la presencia del Espíritu Santo acá Hay muchos milagros que se están desperdiciando en tu vida Porque tú no hablas, tú no confiesas, tú no sueltas Detrás de tu lengua está tu carro Detrás de tu lengua está tu casa Detrás de tu lengua está tu sanidad Detrás de tu lengua están las morrocotas de oro Detrás de tu lengua está todo el paquete de bendición Pero lo tienes atragantado Porque no lo crees en tu corazón Ni lo confiesas con tu boca Muchos de los que están aquí Muchos peces de los que están aquí En esta red Les abro la jeta Les abro la boca Les abro la lengua Y les voy a encontrar casas Les voy a encontrar tesoros Les voy a encontrar carros últimos modelos Les voy a encontrar joyas Les voy a encontrar negocios Les voy a encontrar empresas Les voy a encontrar todo Porque toda la bendición está detrás de la lengua Y la bendición no se va a materializar Hasta que no empieces a abrir la boca Y empieces a soltar y a declarar Lo que el Señor te ha dado Por eso dijo el Señor El tesoro Ahora si entienden Vamos a ver si entienden Dice la palabra El hombre de su corazón En su corazón tiene un tesoro Donde saca cosas buenas o cosas malas Tú estás esperando que alguien te dé el baloto Tú estás esperando que alguien te ayude Y dentro de tu corazón Está tu tesoro Pero ¿sabe por qué no se materializan las cosas en tu vida? Porque no abres la boca ¿Y por qué no confiesas lo que Dios te ha dado? Ahí no dice que Pepito Ahí no dice que la hermana monita Esto Claudia Porque ella era más bonita O ahí no dice que Pancracio Ahí no dice que No la palabra dice Bendito sea el Dios y Padre Que nos bendijo Ahí no habló de ciertas personas Si eran bonitas, chiquitas, gorditas, blancas, negras Bendito sea el Dios y Padre Que nos bendijo con toda bendición espiritual Entiende Cuando tú naciste Ya viniste con la moneda de oro Detrás de tu lengua Pero lo que pasa es que tú no hablas la palabra No declaras la palabra No sueltas la palabra No profetizas la palabra No abras la palabra Y te vas a morir Y te van a encontrar los tesoros Atragantados detrás de la lengua Dios no te puede dar algo que tú ya no lo tengas Tú ya tienes la sanidad dentro de ti Y tú ya tienes el milagro dentro de ti Deuteronomio capítulo 3 Volvimos pues y subimos camino de Bazán Y nos salió al encuentro Oh rey de Bazán Para pelear él y con todo su pueblo en Edrey ¿Será que no vas a tener enemigos acá abajo? ¿Quién te dijo a ti que el caminar en el Señor era fácil? Es difícil Pero no imposible ¿Quién dijo que no ibas a tener enemigos? ¿Quién dijo que no ibas a tener problemas? ¿Quién dijo que no ibas a tener guerra espiritual? Cada vez que tú quieres subir de estatus Te vas a encontrar con un gobernador que no te va a dejar subir Caer en las drogas es fácil Tú te vas para el barrio chino Hasta te regalan el bazuco Pero bañarse y ser una persona decente es difícil Porque ya no te van a dar agua Ya no te van a dar jabón Ya no te van a dar ropa nueva Para ser gente nadie te va a ayudar Pero para ser un desgraciado Vas a tener mucha gente que te va a ayudar a ser un desgraciado Y cada vez que tú subas y quieras subir Te vas a encontrar con gigantes Por eso dice la palabra Volvimos pues Me gusta esa palabra Volvimos pues Persistencia Diga persistencia ¿Sabe que el otro problema que tú tienes? Que no eres persistente Volvimos pues Y subimos Aló Los caminos en el Señor tienen cuestas Tienen bajadas Tienen planices Tienen cascadas Tienen oasis Pero hay momentos En el caminar que salen cuestas Y en las cuestas Es donde muchas veces Uno se encuentra a los hombres fuertes Porque el diablo va a esperar Que tú estés Agotado Fastidiado Cansado Rezagado Para destruirte Pero dice la palabra del Señor Y me dijo Yahweh No tengas temor de Él Porque en tu mano Yo ya lo he entregado a Él Y a todo su pueblo Con su tierra Estaba hablando por fe El Señor ¿Estaba hablando por fe del Señor o no? Ah Estaba Él Declarando cosas Que no son Como si fuesen Tú tienes que entrar En el lenguaje de Dios Tú tienes que declarar Lo que Las cosas Que no son Como si fuesen Dios Dijo Sea La luz La luz estaba ahí No Estaba en otro plano Estaba escondida Estaba en lo increado La batalla Estaba ganada No La batalla todavía no estaba ganada En el plano físico Pero en el plano espiritual En el anzo En los lugares celestiales Ya Dios Había determinado Que ese diablo Que ese gigante Iba a perder Dice la palabra ¿Cómo? Yo no sé cuántos están entendiendo Todo lo que Dios Te manda a hacer Es porque ya lo hizo Por ti Dios te manda a hacer Algo en lo visible Que ya Él Realizó En lo invisible Dios no te va a poner A que tú creas Algo que Él Ya no hizo Por ti En lo visible En lo invisible Aló Dios quiere Que tú entres Al lenguaje De Él Creer en las cosas Que no son Como si fuesen Y en este tiempo De crisis Escúcheme bien El dinero No está en los bancos El dinero No está en los prestamistas El dinero No está en ningún hombre ¿Sabe dónde está el dinero? Detrás de tu lengua Ay yo no entiendo esto Rabino Si yo le hiciera A usted Una tragomanía Hoy Seguro que pondría Una vasija Y le iban a salir Así Estomonedas de oro ¿Sabe qué es lo que está Trancado en tu vida Que no te deja Materializar la bendición Que tú no la confiesas Que tú no la hablas Que tú no la trajas A la existencia ¿Cuántas veces Vemos a los impíos En buenos carros En buenas casas Y nosotros Ay si a mí Dios Me diera No ya te lo dio Ay si el Señor A mí me lo diera No ya te lo dio Ahora sácatelo Porque está detrás De la lengua Sácatelo Porque está detrás De la lengua Profetízalo Confiésalo Empieza a soltarlo A declararlo Que es tuyo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!